Si queremos recuperar el liderazgo del Valle, tenemos que pensar nuestro futuro, soñar en lo social, en lo económico, en lo ambiental y territorial y en lo institucional, cuál es el Valle del Cauca que somos capaces de impulsar y de construir conjuntamente. Ese es el compromiso de la gobernación del Valle, del doctor Hugo Weimar Delgado, planeación departamental con el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle y toda la institucionalidad pública y privada quiere construir una visión al 2032 del departamento, partiendo de un diagnóstico, definir unos futuros, analizando hacia dónde va el mundo y cómo el Valle del Cauca se va a ubicar en ese futuro mundial en 20 años y construyendo un plan operativo estratégico donde identifiquemos quiénes son los responsables y qué compromisos deben adquirir para que nuestro departamento se transforme. ¡Gracias!